Música Amigos, rápidamente, Gaby Arellano es nuestra invitada en esta parte del programa, ella está en Colombia, la tenemos vía Skype, ahí la tienen ustedes en pantalla. Gaby, me dicen nuestros productores que nos quedan 5 minutos, 5 minutos que vamos a tratar de aprovechar al máximo. Antes de irnos a la pausa, yo te he dejado una pregunta, primero con relación al tema del itinerario, de lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días con el tema de la ayuda humanitaria, lo que se pueda revelar, y también tu opinión como dirigente político, como diputada y como venezolana, a las revelaciones del expresidente del Seguro Social, Carlos Rotondal. Primero dejar, Carlos, claro, tendríamos que ya 40 días de trabajo, en solo Cúcuta tenemos 700 toneladas, nuestro trabajo sigue estando para conseguir muchas más toneladas y sobrepasar las miles, y estar hablando en pocas horas de miles y miles de toneladas, porque la emergencia y la catástrofe que tenemos en nuestro país, al momento que ingresa nosotros queremos, o sea, este proceso tiene varias fases, la fase de acoplamiento, almacenamiento, la fase de romper el bloqueo que tiene el régimen con la ayuda, y luego de romper ese bloqueo, pues necesitamos de miles y miles de toneladas para atender de manera rápida, urgente y eficaz a los sectores más vulnerables de nuestro país, en todo el cuadro de desnutrición y en todo el cuadro de la crisis aguda del sistema hospitalario. Allí te puedo decir que vamos a seguir recibiendo ayuda no solamente de USAID, que es uno de los principales cooperantes y donantes de todo este proceso, sino que ya son varios países, como es el caso de Chile, Honduras, Puerto Rico, vienen esta semana ayudas de Argentina, ayudas de Brasil, ayudas que el compañero Lester está trabajando también en todo el tema privado en Estados Unidos, en varias ciudades donde vale destacar y sabemos la audiencia que tienes en Estados Unidos, agradecido con todas las organizaciones ONG que la diáspora venezolana ha articulado con nuestro compañero Lester para el acoplamiento de insumos, de mucho valor, te puedo revelar que hay ya un cargamento de incubadoras que estamos trabajando para que esté preparado para el proceso de ingresos y esta ayuda no se detiene, nunca es suficiente y el trabajo va a seguir estando no solamente con el gobierno de Estados Unidos, con todo el proceso que estamos llevando con las visitas constantes, semanales, casi ya cada 48 horas de senadores del Congreso explicando, sobre todo senadores demócratas, explicando la urgencia, la pertinencia y la dimensión de la tragedia que vive nuestro pueblo, que la frontera es la mejor fotografía del drama que viven nuestros hermanos. En parte del itinerario nosotros ya tenemos toda la estrategia establecida para el ingreso, solo dependemos de la voz de mando del presidente Juan Guaidó para dar el proceso en otro intento más y todos los intentos que sean necesarios para hacer que esta ayuda sea distribuida en territorio venezolano. Y aquí destacar que los acuerdos y el marco legal de todo este proceso es muy claro y puntual al indicar que esta ayuda está en tránsito en Colombia y su objetivo es ser entregada en territorio venezolano. También agradecer a los artistas que han dado donaciones de alimentos, como el cantante Sebastián Yatra, que dio casi cuatro toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Creo que esto es importante informarlo y resaltarlo. Y sabemos que vienen otros artistas y otras figuras importantes del deporte que también están haciendo todo el proceso, que a veces es un poco lento por los procesos burocráticos y legales de los países, todo el tema aduanero, pero que se ve el despliegue de solidaridad a lo largo y ancho del mundo para el tema venezolano. Que los venezolanos no nos van a alcanzar la vida para agradecerle a tanta gente buena. Rapidito, Gaby, porque se nos termina el tiempo. Quisiera, en pocas frases, ¿cómo evaluamos esta actitud de Rotondaro? La salida del régimen es inminente, Carlos. Es indetenible. No hay vuelta atrás. De eso estamos totalmente seguros y hora a hora, día a día, lo comprobamos. Ayer sucedieron dos cosas importantes. El consulado y las sedes diplomáticas de Washington están trabajando y se están tomando posesión el equipo del presidente Juan Guaidó. Y en simultáneo, una de las figuras que tanto daño le hizo a todo el sistema de salud venezolano como el general Rotondaro. Y sabemos que en Colombia hay otros generales y otros jerarcas del Círculo I, de Maduro y de Hijo Cabello, que están acá con pruebas, con testimonios y sobre todo con la responsabilidad de asumir sus errores. Que creo que es lo importante de lo que dijo ayer Rotondaro. Yo no vi toda la entrevista, pero los extractos que he podido verificar es que lo que nosotros hemos denunciado, lo que nosotros hemos dicho, documentado durante años, se queda corto. Con el desastre, con el saqueo que le han hecho a nuestro país. Pero que eso hoy no nos amilana, sino al contrario. Escuchar a Rotondaro, escuchar a Rafael Ramírez, escuchar a Luis Ortega Díaz y escuchar a otros más responsables del drama que hay en nuestro país, asumiendo públicamente que el presidente y comandante en jefe Juan Guaidó y que es necesario parar esto que representa Nicolás Maduro para comenzar a reconstruir la nación y comenzar a trabajar en todo el tema de justicia que va a haber en nuestro país. Ya hay un plan, lo ha dicho nuestro presidente, hay claros mensajes. Hoy, muy atentos, Carlos, a la sesión de la Asamblea Nacional. El documento que se va a aprobar hoy es medular para el final de esta tragedia. Y invito y aprovecho este medio para estar muy atento a lo que se va a llevar en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Lo vamos a transmitir el día de hoy. Cierro con una sola pregunta que solamente cabe una frase. ¿Cómo vamos, Gaby? Vamos muy bien. Pronto nos vemos en Caracas, Carlos. No lo dudo. Con el favor de Dios. Allá nos damos un gran abrazo. Gracias, Gaby. Gaby Arellano, amigos, diputada de la Asamblea Nacional desde el exilio en Colombia, pero trabajando para el ingreso de la ayuda humanitaria, trabajando para rescatar la democracia y la libertad plena en nuestro país. La productora de este espacio es María Fernanda Soledad, nuestro director, el señor Carlos Frick, el ingeniero Wilmer Marchena, cargo del audio y el video, Orlando Barranco en la transmisión, Alberto Cedillo detrás de esa cámara. Yo soy Carlos Acosta y les invito a continuar con la programación de EVTV. Y recuerden, vamos bien porque vamos juntos, porque vamos todos. Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hasta mañana. Este programa fue presentado por... Este programa fue presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. ¡Suscríbete al canal!